El pasado sábado 9 de marzo, la parroquia Nuestra Señora del Carmen celebró sus 50 años de creación. Dicha celebración se extendió por espacio de una semana bajo el lema, Caminando Juntos Hacemos Parroquia. Pudimos mirar la dimensión de la diócesis, la dimensión como parroquia, la dimensión como vida religiosa y la dimensión como carmelitas descalzos. De manera especial en este pueblo sonsoneño, el acompañamiento de la gente fue muy bueno y sobre todo toda la experiencia de cada uno de los padres que nos acompañaron y de la religiosa y de los laicos en su testimonio sobre cómo ese lema Juntos Hacemos Parroquia nos motiva a nosotros y nos lanza a seguir caminando en esta diócesis de Son Son Río Negro y en esta parroquia Nuestra Señora del Carmen. Esta semana la celebración contó con una serie de talleres para la reflexión y el fortalecimiento de la espiritualidad. El primer día tuvimos la charla del Padre Ovier, juntos hacemos parroquia como diócesis, el segundo día el Padre Fabio, juntos hacemos lo que significa ser parroquia, una mirada a la historia, al presente y al futuro. El miércoles juntos hacemos parroquia como vida religiosa, la hermana Ofelia Gómez de las Misioneras Teresitas nos acompañó con el tema y juntos hacemos parroquia como carmelitas en el testimonio de la señora Inés Arangue y la profesora Nelly Loaiza. El acto protocolario de dicha efeméride se realizó el día sábado 9 de marzo. Nuestra parroquia fue galardonada, digámoslo de cierta manera, con dos reconocimientos, el primero de toda la comunidad sonsoneña que nos hicieron llegar sus detalles, sus tarjetas de agradecimiento por estos 50 años como parroquia. Dentro de los detalles y las manifestaciones de cariño reconocemos un ornamento que nos regaló la comunidad parroquial, el Consejo de Pastoral y el Gremio de la Familia, un bello detalle que engalanará nuestras ceremonias religiosas, un ornamento a San José que el día de la fiesta me lo pude poner, mostrando también como la gratitud a todo el pueblo de Dios que camina con nosotros. Y el segundo, la medalla San José de Espeleta que la entrega la Alcaldía Municipal. Para el domingo, que fue la misa solemne, nos la presidió el padre Fabio López como vicario general de la diócesis, de la vicaría de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá y nos acompañaron varios sacerdotes. También el Consejo Municipal ese mismo domingo se hizo presente con una placa conmemorativa de los 50 años como parroquia. Cabe resaltar que la Comunidad de Padres Carmelitas durante este 2019 celebra sus 105 años de presencia en el municipio de Sonzón.